¡Hola! ¡Hola! La bloguera alias es Ari. ¡Hola, hola! ¡Hola, chico radiante! Supongo que tendré una fuerte rival. Siguiente, Clue Burjua. ¡Ganaré! ¡Déjame a Drinsky! Entonces, comencemos con las preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Los ojos de Ladybug de qué...? ¡Azul! ¡Sí! ¡Qué rápido! ¡Eres muy rápido! Es una pregunta muy simple. Siguiente pregunta. ¿Color favorito de Ladybug? ¡Rosa! ¡Altura! ¡135! ¡Tres tipos de amuleto encantado! ¡Tenedor, pegamento, cinta y calentador de agua! ¡Solo tres! ¡Mercancías! ¡Capuchas, camisetas, caja de lápices, mochilas, lápices dulces! Muñecas, modelos, bolsas de maquillaje, bloqueador solar, sábanas, rompecabezas, servilletas sanitarias, mascarillas faciales, perfumes, lápiz labial, pegatinas, carteles, álbumes de fotos, cuadernos, copa aislante, yo-yo, juguetes y muñecas ilimitadas. ¿Qué? Bueno, todo es correcto. ¡Por supuesto! ¡Los compré todos! ¿Qué? ¿Cuántos honores tiene Ladybug? ¡Eso! ¡114! ¿114? ¡Correcto! ¡Sí! Minutos después. Eh... Sin respuesta. ¿Cuál es el número correcto? Ah, no... no lo sé. Hagamos a Ladybug la siguiente pregunta. Ok... ¿A mí? No será demasiado difícil, ¿verdad? ¿El extraño apodo que Chamu me dio? Mi Lady, Bugaboo, Little Bug, Bug, LB, Captain Ladybug, Pequeña Lady. ¿Tan rápido? ¡Eso no es mucho! Mmm... ¿Respuesta? ¿Eh? Mmm... Es correcto. Esa es una pregunta encantadora. Entonces, viene la pregunta especial de la bonificación. ¿Están saliendo nuestros héroes de París? No... Ladybug ama a un chico. Entonces, detengan el programa. ¿Ah? Eso es correcto. Pero... El ganador es... ¡Eidrien Agres! ¡Incluso uso ese tipo de ropa! ¡Ven acá! ¿Eh? Algunas cosas... Algunas cosas solo las sabe Chanua. ¡Pla! Hola. Mucho tiempo sin verte. ¿Espera qué? Lo siento. No quise decirlo. Eres tú. ¿Qué? El chico eres tú, Adrien Agres. No como un fan de celebridad. Recibí tu ayuda una vez. Pero te he rechazado tantas veces. Incluso si me rechazas innumerables veces. Mi amor nos ha reducido por ti. Todavía te quiero. ¿Están ahí? Eh... No me tomes. ¿Marinette? Jeje, jeje, jeje. ¡Ahora ustedes! Como este cómic iba de preguntas y respuestas y Adrien sobresalió pero por todas las cosas. Eh... Ahora les toca a ustedes. Voy a poner tres preguntas a continuación y la persona que conteste las tres preguntas de manera correcta aparecerá en el comentario destacados de este video. Y también recibirá saludos especiales en el siguiente video. Así que... ¿Quién de ustedes sabrá más acerca de Miraculous Lady? Comencemos. Primera pregunta. ¿Cuál es el nombre de la persona que fue akumatizada y se llamó Reflecta? ¡Tic Tac! Segunda pregunta. ¿Nombre del personaje que es estudioso de la clase, el mejor amigo de Kim y un amante de los videojuegos? ¡Corre el tiempo! Y una última pregunta. ¿Ya no puede mover su cola y orejas a voluntad? ¿Qué dicen ustedes? Ahora sí, terminamos con este video. Yo les invito a suscribirse si les gusta el contenido que traigo al canal. Eh... Darle like a este video. Y también en comentar porque yo siempre estoy muy atenta a todos sus comentarios. Respondo ahí, doy corazones, etc. Los dejo con los saluditos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Chau!